Denuncia, René Matos Gámez, la injusticia de que fue objeto por parte de la Policía Nacional Revolucionaria de este municipio de Baracoa. René afirma que el día 7 del mes está en curso, a las 5 y media de la tarde, 5 miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, dirigidos por Yuri Guzmán Rodríguez, que efectuaron un registro en su domicilio a raíz del sacrificio de una vaca en la localidad del Jamal. Añaden los mismos que hasta la fecha los agentes del orden han efectuado varios registros en esa zona y en resultado algunos, los familiares de René alejan que en el registro efectuado en su domicilio solo encontraron un hacha y un achete, lo cual no lo implica en el delito. Al no representar prueba alguna, además de conducirlos a la unidad policial donde permanece bajo interrogatorio, intensificando el Ministerio del Interior, la presencia policial en la zona y los registros. Los familiares de René, con domicilio en la calle 5 Jamal, de este municipio de Baracoa, acusan a la Policía Nacional Revolucionaria por el encierro de que este objeto, que al mismo modo reclaman su liberación, pues no existen pruebas en su contra. El presidente del movimiento de derechos humanos, Juan Pablo II, miembro de la Alianza Democrática Oriental y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.